El Bodo San Francisco de Aziz, año 2016, es para el Maratón, el Tribuno de Zucudy. Uno apuesta, hace 10 años que venimos haciendo el Maratón. Cada año que pasa, cada año que va aumentando su gente. Tenemos gente de Juventud, de Santa, de Tucumán, de Buenos Aires, de todos lados bien. Esperemos este año con más fuerza y Dios quiera que cada vez se vaya agrandando. Se hablan entre 8 y 10 mil personas que han corrido. Espero que el próximo año sean 12 mil y cada año va aumentando. ¿Qué queremos? Esto realmente reconforta mucho más que muchas otras cosas. Esto para mí, con más fuerza y con más ganas de seguir trabajando hacia adelante. Es el impulso para seguir creciendo, ¿no? Mire, creo que el diario del Tribuno de Zucudy cada día crece más, pero no es solamente por el tribuno, es por la gente que realmente tiene trabajando adentro. Realmente es deporte, clasificado, todo pone un granito de arena. Les tengo que agradecer mucho a Claudio Igarzábal, que fue el hombre que realmente vino y me dijo hagamos el Maratón, yo lo quedé mirando y mire hoy, 10 años es un éxito. Así que, de parte de mi... Sí, y sí, porque no se podría armar nada si realmente no hay el apoyo. Y el apoyo de la gente que van, se van preparando, es realmente emocionante ver el día del Maratón. Así que yo, de parte mía, voy a trabajar con más fuerza para que este próximo Maratón, que va a ser el número 11, cada vez esté mejor. Así que vamos para adelante. ¿Estás más que feliz por esta nominación? Sí, muy contenta. La verdad es que hace mucho tiempo que estaba nominada, pero nunca llegué a ganar el oro, así que más que agradecida y feliz de estar acá. ¿Hay un reconocimiento para seguir adelante? Sí, es una motivación más. Como siempre dije, siempre estaba nominada, pero nunca este reconocimiento tan grande. Dice que es un premio muy importante a toda la provincia, así que estoy motivada para seguir, continuar y seguir desarrollando mi carrera.